¿Qué es la emergencia? Sí me animo todavía. Si se ofreciera una emergencia, no me da miedo. Todavía no. No me da miedo. Pero ya en eso ya prohibieron las parteras y las leyes y todas esas cosas. Entonces ya yo dejé de partear. Pero me venían a buscar y era de ahí, de Chó, mejor que fue que vilo uno. De largo venían a la casa. Le habían hecho el monseñor para partear ahí, para que vivieran allá. Entonces ya dijeron que no. Entonces ya todas las que parteamos ya no nos volvieron a dejar. Nos daba miedo pues por las leyes. Que fuera a pasar algo y que... En cambio a esa zarita que vi yo la mandé al hospital. Yo era muy recta en todas las cosas. La partí en la casa porque llegó ella media tomada y ya pariendo. Entonces me llamaron, éramos vecinas, me llamaron. Y ya fui a verla y le dije, ya estaba coronando a la chiquita. Le dije, si no hay más tren que verla. Y la veí, o sea, nació bien a chiquita. Pero luego pedí la Cruz Roja y la mandé con la chiquita envueltita. Y ella y la placenta y todo, la mandé al monseñor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!